Dos entes y personal de apoyo de seis telesecundarias de la zona 8 fueron capacitados en primeros auxilios por personal de protección civil de la Secretaría de Educación Pública con el fin de estar preparados en caso de presentarse alguna eventualidad como accidentes y lesiones en los planteles escolares, informó la supervisora de zona Berenice Salgado Gutiérrez. Son para capacitar a todo nuestro personal en primeros auxilios, que todo nuestro personal esté capacitado para poder atender cualquier situación de emergencia escolar en materia de accidentes y lesiones que se presenten. Bueno, mira, este curso, esta capacitación no está nada más dirigida a nuestros compañeros docentes, sino a todo el personal que elabora en nuestras escuelas y es muy importante para poder atender de manera inmediata, de manera pertinente, no nada más a nuestros alumnos, verdad, sino a todo el personal que elabora en nuestras escuelas ante cualquier situación de emergencia en la materia de salud. A nombre de la telesecundaria, la supervisora Berenice Salgado agradeció al personal de protección civil de emergencia escolar de la SEP por haber llevado a cabo este curso, coordinado por el profesor René Green.